Y continuando con el desarrollo de esta semana de Despertar Nacional, vamos a ver quién es la personalidad de la semana. La personalidad de la semana en Despertar Nacional es el destacado periodista dominicano Miguel Franjul, que durante esta semana participó, mejor dicho, en un panel para analizar de manera objetiva cómo la prensa escrita está siendo impactada con las tecnologías. Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, participó el pasado jueves en un panel de la Universidad del Caribe, acompañado del rector de esa alta casa de estudio, Emilio Mangues, y de Luis González, director del Centro de Estudios y Análisis Internacionales de Unicaribe. Franjul esbozó una panorámica completa del comportamiento de la prensa desde el siglo XX hasta la actualidad, donde se han impuesto las tecnologías. Es importante destacar que hace unos meses, Miguel Franjul también publicó su libro, Las nuevas dimensiones del periodismo, y también está llevando a cabo una labor destacada en defensa de los intereses nacionales. Durante todos estos años que tiene al frente del Listín Diario, lleva a cabo el programa Periodistas por un Año, en el cual le da oportunidades a los comunicadores y periodistas, a los jóvenes de nuestras universidades, para que puedan aprender y tener experiencia en el oficio. Así que si usted conoce a Miguel Franjul, si lo ve, si tiene su WhatsApp, llámelo y dígale que ha sido seleccionado como la personalidad de la semana en Despertar Nacional. Continuamos.